Son estudiantes de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, UNICACH, quienes se manifestaron tras la muerte del estudiante David Castillejos Gómez. Estudiante de la Comunidad de Humanidades y también pedir a las autoridades correspondientes, escolares y gubernamentales condiciones dignas de una casa de estudios como lo debería ser la UNICACH. David, el estudiante de la licenciatura en Lenguas con Enfoque Turístico, presentó una crisis epiléptica en las instalaciones de la Facultad de Música. Confirmó a Alerta Chiapas la Dirección de Comunicación Social de la Universidad. Sin embargo, en redes sociales trascendió la versión de que el estudiante permaneció por más de media hora sin atención médica y que la facultad no cuenta con dicho servicio. La verdad estamos tristes, estamos enojados por la situación. Se supone que deberíamos tener apoyo de nuestra escuela y lamentablemente no la tenemos. En contraparte, la institución que encabeza Juan José Solorzano Marcial, detalló que el joven pateció una enfermedad y aseguró que de inmediato se solicitó el auxilio médico y se dio aviso a sus familiares. Sin embargo, los manifestantes siguen acusando negligencia. La dirección de comunicación también detalló que el padre del joven acudió a las instalaciones universitarias y decidió trasladar a su hijo a un hospital particular en donde falleció. Aseguró a este medio que en todo momento la institución ha brindado acompañamiento y apoyo a los familiares. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.